Al empezar este curso de procesos de gestión de talento, yo me encontraba un poco incierto sobre qué íbamos a aprender, sobre cuál era la verdadera relevancia acerca de estos temas, pero la verdad, viendo hacia atrás y todos los aprendizajes que tuve, me hicieron valorar mucho más lo que es la importancia de los recursos humanos y los procesos de gestión de talento hoy en día. Lo que más me llama la atención es cómo muchas personas lo dejan pasar por alto, sin embargo es una pieza, son procesos claves que permiten que una empresa despegue. Y los aprendizajes más significativos que tuve es cómo estamos haciendo esta transición de los modelos de negocios tradicionales hacia la digitalización y cómo con esta digitalización estamos tomando en cuenta los procesos de gestión de talento también, desde la atracción, las entrevistas, las plataformas en donde las empresas promocionan, hasta el proceso de gestión de desarrollo, todos los procesos de gestión de talento de hoy en adelante van a ser un poco más automatizados y más apegados a la tecnología porque, como vimos al principio de este curso, es inevitable que muchos de los trabajos de hoy en día permanezcan vivos. Simplemente va a haber un momento donde la tecnología nos va a llegar a todos. Pues de estos procesos de gestión de talento, para aplicarlos en mi vida diaria, me llevo más que los procesos en sí, me llevo la fundación de estos procesos. Por ejemplo, me acuerdo muy bien del caso de Starbucks, en donde Starbucks tenía esta ideología del autocontrol y de la autonomía de sus empleados en tanto al desarrollo. Y yo me llevo eso. Tener un proceso de autonomía y de autorreflexión me van a hacer que cada vez sea más independiente y pueda tomar más decisiones propias. Con conciencia plena de esto. Respecto al trabajo colaborativo, yo creo que desarrollé la habilidad de comunicación, ya que la mayoría de los trabajos era comunicarse con gente nueva que no conocía la verdad. Era decidir qué iban a hacer, cómo lo iban a hacer productivamente. Descubrí también que alguna de mis áreas de oportunidad puede ser que en ocasiones podría ser un poco obsesivo con el orden. Me gusta que la gente acabe sus trabajos rápido, pero no significa que lo hagan bien si se hace rápido. Cada persona tiene su manera muy diferente de trabajar y eso es, yo creo, mi mayor oportunidad. Y las nuevas metas que me planteo es ser más abierto, más comunicativo y simplemente tener un ambiente más de convivencia. No tanto de obligación por trabajo, convivir por tener que trabajar, simplemente convivir porque te buscas divertir al final del día y aprender, aprender divirtiendo.